A quien engaño Verte con el zapatito al door, mire lo que extraño Lo que más extraño Se me ha hecho raro Despertar y ver el lado izquierdo de la cama desocupado Que no está ocupado A quien engaño Verte con el zapatito al door, mire lo que extraño Lo que más extraño Se me ha hecho raro Despertar y ver el lado izquierdo de la cama desocupado Que no está ocupado Solicito con tu permiso, deja el disgusto Ven, vuelve a nuestro nido para poder dormir juntito Rico apegadito y acurrucadito Cuando todo normal era Apaga la alarma, quédate hasta la enferma Hoy no vas para ningún lado, nena Gane un par de cienes, dime cuál es la vuelta No podemos perder siquiera unos cuantos días No es que me saque la lotería Solo hice bien las cosas, ahora estamos al día Lo pedido y fragancia es la que tú pidas Contigo gasto hoy todo lo de la regalía Te mereces todo por aguantar la jodida Hoy nuestro aniversario vida Nos mudamos, compré casita No te dejes meter cuentos Ni tampoco es escase Si contigo yo me casé Me den otra que yo ni sé No te dejes meter cuentos Ni tampoco es escase Si contigo yo me casé Me den otra que yo ni sé A quien engaño Verte con esa patita al door Mire lo que extraño Lo que más extraño Se me ha hecho raro Despertar y ver el lado izquierdo De la cama desocupado Que no está ocupado A quien engaño Verte con esa patita al door Mire lo que extraño Lo que más extraño Se me ha hecho raro Despertar y ver el lado izquierdo De la cama desocupado Que no está ocupado Esto es llamada de emergencia A lo Dari Me tienes crazy La cama extraña a tu puri Estoy como loco Por el amor duro Hacerte en mi brazo Tenerte apretar tu noga fuerte Mientras me levanto verte Sé muy bien Que tú me quieres como yo te quiero Sabes que eres Por eso que te insito a cada momento Si fuera De olvidar el pasado Así de simple lo hago Pero es que yo No lo digo para no perder la emoción Lo nuestro no tiene fecha de expedición Ven necesito tu amor El cuarto como que sea grandó Tu prima son la pinta Le meten cuento A mi suegrita Allí es que comienza Toda la riña Y se me quieren llevar A la doña Esto es un estudio A quien engaño Mujer A quien engaño Oro A quien engaño A quien engaño A quien engaño ¡Gracias!